Y así empieza esta locura Así empieza esta locura que revuelve la cordura Con manjares con dulcura y de miedo hasta la luna Con traje sofisticado y no hay ni pa'l mercado Con familia de billetes pero no hay ni pa' la leche Las días remedios ya vienen pa' acá Aliste la fiesta que esto va a empezar De que los compañeros se destaparán Quien sabe carajo cómo pagarán Ojos bien abiertos, la seguridad Será que las viejas las secuestrarán Se viene bajando de Estados Unidos Y trae bien delito todos los huestillos Bueno mis amores, les voy a adelantar una semana Porque no entró mucha plática así como en efectivo Pero luego nos ponemos ya como al día Vayan pues y se cambian de ropa Dejan bien puestecitos los uniformes Y cuidamos los ensucian, no Muy buenas tardes doña Costanza ¿Cómo se encuentra? Don Mariano, ¿cómo está usted? Yo maravillosamente Yo sí estoy muy preocupado doña Costanza ¿Cómo por qué? ¿Qué pasó? Pues usted me suspendió la entrega del pedido Y eso me preocupa mucho, me tiene concertado ¿Desconcertado será? También, también doña Costanza Pero yo quiero saber por qué usted me suspende La entrega de mi pedido Bueno, le voy a explicar las cosas como rapiditas Como nos gustan porque usted y yo Somos personas muy ocupadas, ¿cierto? Claro, ángale, bótela Resulta que me trajeron un pollo con el 20% Menos de lo que usted me lo trae Así que mejóremelo, feo Doña Costanza, por favor Usted le puede entregar un pollo con el 20% El 40% Pero la calidad es totalmente diferente Al pollo imperial ¿Sabe por qué? Le voy a explicar rápidamente doña Costanza El pollo imperial es un pollo certificado por la International Food of Chicken ¿Qué significa eso? Que somos la pechuga que mejor posicionada está a nivel nacional e internacional Nosotros tenemos todos los estándares de manejo de alimentos Esta pechuga es la mejor del país y de Estados Unidos Mire, mi señor, la verdad es que yo misma lo probé y me pareció absolutamente delicioso Y de muy buena calidad ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque están alimentados con pastos y plantas forjeras Porque no tienen ningún químico Completamente orgánico ¿Cómo la ve? Bueno, sí Vamos a hacer una cosa, doña Costanza Voy a hacer una llamada Voy a hacer una llamada Y en cinco minutos yo Yo le digo y le doy una razón Tómese el tiempo que quieras Sí, no, no se preocupe Yo hago una llamadita aquí rápidamente Claro que sí ¿Qué tal? ¿Aló, Mr. Smith? ¿Qué? Marlon, hermano Marlon Échame una mano, huevón No, pónganle Creo que esta cucha está jodiendo demasiado Y que los pollos les echan Y un poco de cosas raras Sí, esas Échame una mano ahí, parcero Y así empieza esta locura Amor, mira Este es el número personal del doctor Jaramillo Recordá que él es el secretario de la oficina de protocolo del Consejo Municipal Yo ya hablé con él Y vos puedes llamarlo para que le preguntes ¿Cómo va lo de tu nombramiento, cierto? De todos modos, ahora mismo yo te puedo decir lo que te va a decir Mira Los nombramientos para las escuelas públicas Están O salen, mejor dicho, como a comienzos del siguiente mes, ¿no es cierto? Ve ¿Cómo te fue con las pruebas de ¿Cómo es que se llama esto? Psicotécnicas De psicotécnicas Sí Y de aptitudes Y de carreras, no, sino competencias básicas Muy bien, doctor Yo tengo una maestría en psicopedagogía Y una especialización en psicopedagogía especial Ah, no, tu nombramiento está más que seguro Porque es que justamente eso es lo que están buscando, ¿no es cierto? Por profesionales idóneos y con una excelente preparación Y en la entrevista dice que le fue muy bien Ah, pero ese datico sí se lo puedes preguntar al doctor Jaramillo cuando lo llames La publicación va a salir la próxima semana Pero como te cuento, él ya debe tener ese dato Mejor dicho, tu valoración va a salir bien alta, Gracielita Muchas gracias Apenas lo llame le pregunto Ustedes son muy bellos conmigo Gracias por ayudarme No, para nosotros es un placer Ve, hermanito querido Y vos, ¿cuándo es que tenés la reunión con el doctor Jaramillo? Este viernes, pero de la próxima semana Ah, sí, la próxima Sí, mira, es que tengo que asesorar al doctor Jaramillo Y a la Junta de Electividad y Competencias Para la conformación de las listas de los elegibles Sí, y pues tu nombramiento sale en el periodo de prueba Pero es que eso es protocolario, ¿no es cierto? Esto te va a quedar para toda la vida, Graciela Ay, muchas gracias, doctores La verdad es que me dan pena con ustedes tantas molestias Pero ustedes saben, cuando uno está sin trabajar, se desespera Sí, sí, suele suceder, sí No, pues nosotros aquí, para nosotros no es ninguna molestia, ¿no es cierto? Estamos para servirle Gracias Nos vemos luego Ah, sí, bueno, yo tengo una reunión en la universidad con la rectora Pero a veces esas reuniones son muy largas, ¿cierto? Pero apenas me desocupes, yo te llamo Está bien, hasta luego Y muchas gracias, que mi Dios los bendiga Tranquila, tranquila, vaya Ve a gusto Eh, María ¿Y quién? Esta no pagó los tintos Ay, no se me olvidó Yo no tengo Bueno, yo tengo aquí unas... Siempre pidiendo y todo, a ver cuánto tengo yo Y ahorita le decimos al chiche que se pase para acá y lo ponemos a que pase Ay, hombre, sabe que sí Mira, eh, vos habéis violado la ley principal, a gusto, ¿cómo hacemos? ¿Cuál ley? Llevar el trabajo a la cama, ¿te parece? Poquito Ay, pero no lo digas así, que me da una angustia, se me pone la piel de gallina, hombre Pero, pero es que eso es muy peligroso, hombre, vos lo sabés Ay, pero no le pongas tanta tiza, hombre, tranquilo Sí, tranquilo, tranquilo, siempre me salís con el mismo cuento y qué tranquilo Sí, 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 yo sé que no debo llevar el trabajo a la cama, pero yo qué puedo hacer, mira No, no, eso sí Yo no me podía resistir, hombre Por lo menos respeta la segunda ley, sí Pero con rigurosidad y escúchame Tapalo para que se conserve Esto no lo puede saber nadie, a gusto ya las metiste Por supuesto que no, todo secre Todo secre, pero secre, sí No Es que María, pero saque todas las monedas que tiene, saquelas todas Ah, María, oh, María Es que con usted sí Ah, no, aquí alcanza Me resultó más generoso, mira, yo no tengo más Y que no, pues ahí nos fiarán porque qué mal Pero es que no alcanza con esto Ah, gracias María Muchas gracias, mija Se me cuida Está gordito, es muy buena habitación Bueno, bueno, a lo que vinimos Dígame, pues, cómo quedó nuestro asunto A ver, doña Constanza, se va a dar clara Así como usted me dejó clara las cosas Primero, le voy a entregar el mismo apoyo imperial Igualito, con la misma calidad y la certificación Pero eso sí le cambio el empaque Le cambio el nombre Y yo mismo le entrego la facturación Tómenlo de él ¿Qué dice? No, pues, la verdad, don Mariano Lo que pasa es que a mí esas cosas como tan torcidas No me dan buena espina Y yo no me quiero meter en ningún problema, no, señor Son torcidos Bueno, ¿de cuánto estamos hablando entonces? La verdad, sacando la hipotenusa Y todo lo que yo hice de cuentas 40% no me puedo bajar de ahí No me puedo bajar de ahí, doña Constanza Pero es que aún me sigue dando como miedito Porque es que la dueñada de esto Es una persona muy délica, doña Magola Donde ya se llega al cuenta, mijito, ni le cuento Venga, doña Constanza ¿O te puedo decir, Connie? Bueno, a ver ¿Quién se va a enterar? Magola no se va a enterar de nada Es un negocio entre usted y yo Dos grandes empresarios Dos personas maduras ¿Qué dice? Yo le entrego la facturación ¿Cuál es el problema? ¿Será? Pues claro Es un buen negocio Pues a la de Dios sola Pero eso sí con el 50% Trabajamos durante un mes Y si nos va bien, pues seguimos ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Claro que sí No, señor, es que así tiene que ser Listo, trato de pollo Pollo imperial Trato hecho Y una vez hablamos mañana de la carne Porque recuerde Que carne imperial No tiene punta de anca Tiene anca de punta ¿Listo, doña Connie? Bueno, pues entonces Se me cuida, doña Connie Bueno Hágame el favor Y mañana el pedido, pues Sin falta Veste, me salió Coquetola ¡Oh! Empezamos a contar Desde el regreso De la tía de remedio Sí Luego un flashback Y ahí empezamos a contar Desde cuándo se conocieron Contá, Periquito A ver A ver Cuando ellos llegaron al barrio Los Farfán Pues yo me enamoré Yo me enamoré de ella Así crecimos Fuimos al mismo colegio Nos sentamos en el mismo pupitre Toda la secundaria Y así crecimos Manny Manny ¿Te acordás cuando rodamos La primera vez? El beso allá en el puente Los sollozos Y después Se pierden en el Tairona Sí, sí, sí Divina tu historia, Periquito Entonces, mira Ya tenemos diez minutos De las travesuras De la adolescencia, ¿cierto? Luego ya nos metemos Cuando están más grandes Ya luego Con la ida de la tía A Estados Unidos Ahí vamos, ¿qué? Una hora Listo Y los últimos veinte minutos Ya con el regreso Ustedes ya maduros y todo Ah, Cinema Paraíso ¿Qué tal es tu vida? Oye, dime, Perico Decime una cosa Pero ella, ¿por qué se fue? ¿Fue que ustedes lo decidieron así? No ¿Que ya sabías ¿Vos te quedabas? Ella era joven Hermosa Tenía ganas de triunfar Y cuando se le presentó La oportunidad Pues yo no quise ser Un estorbo a su felicidad Espérate que Espérate Renunciaron al amor Para seguir su destino Sí, 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 mira Renunciaron a todo Para conseguirlo todo Y esa película la hacemos Porque la... ¡Eso! ¡Eso es así! Bueno No, entonces vos te puedes ir ya, María Ah, bueno, sí, señor Entonces nos vemos mañana Bueno, pues Que descanse Que te vaya muy bien ¡Bolx noticed! ¡Bolx,or y si me... ¡Bolx,or y si... ¡Golx,or y si... ¡Bolx,or y si... ...! Bueno, pues Como que comiendo empanadita, ¿no? Bueno, pues cómensela. Eso sí, vayan a cambiarse porque se les va a hacer tarde para irse para la casa. Vayan pues y disfrútensela. Hasta luego. Hasta luego, pues, muchachos. Uy, esto está bien, divino, divino. Está la mojardita tan deliciosa, Dios mío. Matito. Eso. Ese ajelcito está de qué decir, cómeme. Yo creo que con esto es suficiente, Dios mío. Bueno, pues, mi amor. Sí, yo te espero por la noche, no les da falta. No, pero claro que no. Qué rico, mi amor. Vente pues, mi amor. Cuídate yo, hermana. ¿Eso hay qué? ¿Se quieto ahí, hermano? Tranquilo. Ah, bueno. Ay. ¿Hola? ¿Hola? Mira, ¿y eso? ¿Y eso qué? Vos me estás cuidando. Tendría que cuidarte. Ah, pues es que no sé, es que es muy raro. O sea, vos viniste ayer y hoy también y es que, pues, es que yo no sé. ¿Y es que no te gusta que venga Elena? No, un momentico. A ver, Augusto, pues. A ver, aterrizá. A ver, esto de qué viene. Ay, ese muchachito te está echando los perros de Elena. Ay, Héctor. Héctor le echa los perros a todas las mujeres de la empresa. O sea, a mí me importan comino las otras mujeres. Vos sos mi esposa y a mí me respetas, Elena. Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de las venas te marcaré la frente. Ve, un momentico, a ver, patrón. ¿Dónde dejó el hierro para marcar el ganado, pues? A ver, a ver, Augusto. A ver. Si tan solo hace unos años vos... Hasta hace unos años. ¿Qué, Elena? Ya no vale la pena. Bueno, supongo que viniste a avisarme, pues, que te vas a ir a cenar con Rubén. Pues, sí. Bueno, entonces, ojalá que te vaya bonito. Que nos vaya bonito. Bueno, pues, aquí va un Javier. Ahí está, hombre, con gusto, es que me quede enredado. ¿Se lo anoto o qué? Sí, por tanto, a ver, Augusto. Voy a ver así nosotros, a ver cómo hacemos. Hoy creo que le voy a abonar otro poquito. Ah, qué tan bueno, vea, de una vez que nadie le duele a ese. No, no, no. Siempre le estoy dando uno, le doy dos. Ay,ña Cori, usted sí. Bueno, bueno, hágale. Cualquier cosita es cariño y vamos abonando. Espera de una, gente, no se me olvida. Yña Cori, abona. Ya me llevé, pues, todo lo que necesitaba. Oiga, y ese bolso está como bonito, ¿cierto? Y el rosado es bonito. ¿Será? ¿Será que le quedó a alguien? Sí, yo creo, a un Javier, se le dio que, uf, sí, seguro, uf. Voy a la firma, que se le cae a un Javier. A ver, ¿qué necesito? Venga, le tengo un detallito ahí como para que se entretenga usted y tenga la boquita ocupada, ¿cierto? Sí. Ay, usted sí como me conoce, ¿no? Ay, sí, un vinito ahí para que enrede la lengüita. No, pues, es que eso sí. Y rico, otro importado. Yo tengo un poquito. No, no le hagas, hágale, ché, lo que es, yo lo anoto, ahí está con descuento. Hágale, yo no sé, pero es pequeño, no me voy a aborrachar. Eso, toma, eso, toma, que es bueno para la memoria, ¿yo? Pero para que le olvide. Querida, pero chismosa y mala paga. ¿Qué? Ah. 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 ¡Gracias! Gracias. Mami, ya puedes salir. Ay, sí, Jesús, gracias. Vea, mire, amor, vea, pues. Ay, no, Jesús, vos si sos la embarrada, ¿cierto? ¿Por qué no alzas las cosas, ah, que todo el mundo por ahí las vea? Ah, no, la he visto, la he desvisto, todo yo, pues, no, mi hija, ¿qué tal? Ay, no, pues yo sí sé que vos dejas todo siempre como lo encontrás, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Connie se dio cuenta. ¿Y qué pasa, pues? Que se dé cuenta, ¿cuál es el problema? Ay, sí, ¿cuál es el problema? Vos no tenés nada que perder, Jesús, yo sí. Siempre las mujeres tenemos las de perder, somos las malas del paseo, ¿cierto? No, 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 vengas con el feminismo. Y te he dicho hasta el cansancio que te vengas a vivir acá. Aquí hay el espacio, está todo listo para que tengas con la niña, con todo, con tus corotos, venite, pues, ya es a la bobada. Ay, Jesús, vos sí sos charro, ¿no? Chao, mi amor. No, no, ¿cuál charro? No, no, vengasito, venga. No, no, chao, no, ¿qué te voy a decir? Aquí es la embarrada, ¿no? Me pones los paños mañana, ¿oíste? Lo que quieras, mami, pero venga, no, vengas, no se vaya así. Ay, no, Jesús, ay, no, Jesús, vos sos muy brusco. Ah, charra ella, pero buena paga si es, uh. No, claro, de todas maneras, todo por allá es muy distinto. No, sí, yo entiendo. No, por supuesto que todos estamos felices de volverte a ver remedios. Sí, mami, lo puedo posar, mami, la... Sí, espérate un momentico, espera... Tía, reme, tía, reme. Y no solo nosotros, ja, hay alguien muy especial que se muere por verte y que te ha esperado por años. Ay, no te me hagas que yo creo que vos sabes quién es. Esa historia de ustedes es bellísima. Imagínate que con Ricky la vamos a llevar a la pantalla grande. Sí, mi amor, ay, ya. Sí, sí, tita, bueno, hablamos después. Ay, ya quiero que llegues. Te tenemos tantas sorpresas. Bueno, ya, besitos, 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 quise salud. Esta muchacha no cambia, ¿no? Mira, Remedios, mañana nos vamos a reunir para organizar tu bienvenida. Ve, ve, pregúntale que si ella quiere que le preparemos algo especial, que cuánto tiempo va a estar. Porque yo supongo que no se va a quedar en Colombia. Que va a querer quedarse con tantos negocios y compromisos en Estados Unidos y el resto del mundo. Ay, no, eso es cierto. Lo mismo nosotros tenemos ya que ir pensando en unos añitos para dónde nos vamos. Porque en este peladero, no, señor, no nos vamos a quedar. Ni más faltaba. A mí me encantaría, por ejemplo, Europa. ¿Qué tal? Ay, yo sigo, no. Mira, espérate que es que aquí me están hablando al tiempo. Que una semana y que de aquí sigue para Europa. Ay, Europa, mira. Sí, aló, sí. Sí, no, contá con eso, de más que sí. Sí, te queremos mucho, hermano. Hermanita. Bueno, bueno, sí, pendiente. Despídanse de la tía Remed. Nos vemos el sábado. Sí, aquí estamos todos, sí. Te quiero mucho. Nos vemos el sábado. Adiós, adiós. ¿No qué? ¿Qué digo? No, pues, qué, 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 qué tiene muchos compromisos en Europa, ¿no? Es que es muy importante. Claro, tiene muchos compromisos, que va a estar una semana por acá, que lo que le brindemos será muy bienvenido para ella, que lo agradece mucho, que piensa salir cuando esté acá, pero que no muy lejos, porque es que quiere pasar la mayor parte del tiempo con nosotros. Señor, bendice estos alimentos y la sagrada unión de esta familia. Con humildad y profundo respeto recibimos tu bondad y te damos gracias por el día de hoy. Amén, amén y amén. ¡Eso, María! Pues, te gusten, pues, el pescaíto, porque es delicioso. Ve, apenas para la dieta. ¡Ay, rico! Y siquiera así, tostadito, como me gusta. Sí, sí, sí. ¡Ah! Bueno, un pollo para todo. Espera, tíber, es que no me he servido de ensalada. Sí, pero tranquila, ensalada. Ve, Richi, ¿me pones un poquito de ensalada? Eso, gracias. Yo, por favor, mi amor, decime. Gracias. El príncipe de Arabia se piensa casar con una doncella de la capital. La fiesta está lista, todo para empezar. La tía Remedios, ¿dónde andará? Y así empieza esta locura. ¡Uy! Así empieza esta locura que revuelve la gordura con manjares con dulcura.